...que tenemos aquí, ponen lo que está, ¿eh? Es Sophie Sámolo, qué lomo, por Dios, tiene Sámolo. Y vos, Flopita, ¿qué tenés? Yo le voy a agradecer a Ona Saez, a Meme Accesorios, a Brodery, a Javier Luna, a Ceci Castro y a Forever Jewel. Y a Yobela, que cuida mi cuarto. Bueno, Luis, y algo con Flopita que quiero contarles, quiero hablar, sí. Sí, no, quiero pedir una cadena de oración para la hija de Blas Junta. Sí. Que, bueno.